Y también de dolor se canta, cuando llorar no se puede Y así se siente la chilena En los pueblos mixtecos Y para mi bello estado de Oaxaca, que les gusta bailar, chilenas rancheras ¡Gracias! ¡Gracias! Echale compa, no te me agüites, que la vida es corta ¡Gracias! 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 Y como lo bailan en Tlaxiaco, Oaxaca ¡Pura chilena ranchera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!